Hola amigos, soy Padre Gamer y estamos de regreso para trabajar en nuestro juego Atacantes del Espacio. Esta vez hice la actualización de Unity a 2018.2.3, que es la última versión hasta ahora. ¿Y qué vamos a trabajar en este vídeo? Vamos a hacer el creador de atacantes. Este va a ser un script que nos va a permitir hacer lo que aparece aquí en la imagen a la derecha, donde todos nuestros aliens o atacantes van a estar organizados correctamente en una cuadrícula de manera organizada. Pero vamos a ir un poco más allá. Lo voy a hacer de tal manera que podamos definir fácilmente cuántas columnas y cuántas filas de cada tipo de aliens queremos que aparezcan en nuestro juego. Nos vamos a concentrar en crear el código que permitirá la creación automática de estos atacantes en la escena. Y en este vídeo vamos a introducir el concepto de structs o el uso de structs para definir qué prefabs de los aliens y cuántas filas de cada uno de ellos van a ser generados. Un struct podemos verlo como... se puede comparar con una clase, pero en realidad la diferencia entre un struct y una clase es que la clase es un tipo de valor de referencia, pero nosotros estamos hablando de un tipo de datos de valores en el struct. ¿Esto qué significa? Significa que si yo creo un struct que tiene ciertos parámetros adentro y lo meto dentro de una variable y agarro el mismo struct y lo meto dentro de otra variable, cada uno de ellos van a ser independientes porque son por valor. En cambio las clases, si yo lo asigno una clase dentro de una variable y otra clase dentro de otra variable, ellos dos van a estar apuntando a la misma referencia y por lo tanto son de tipo referencia. Esto quizás se vea un poco complicado, pero en realidad no lo es. Voy a tratar de explicarlo más claramente cuando estemos trabajando ya en el proyecto, pero básicamente los structs los vamos a utilizar para agrupar pequeños grupos de variables que van a estar relacionados entre sí. En este caso vamos a crear un struct llamado cantidad filas de atacante, el cual va a tener una variable de tipo GameObject donde vamos a poder identificar el prefab del alien y va a tener un entero, una variable entera que va a identificar las cantidades de filas de ese alien. Vamos a hacer todos los cálculos matemáticos necesarios para ubicar los atacantes en sus posiciones correctas y vamos a utilizar los ciclos FOR y FOREACH para iterar por todas estas filas y columnas y así ir posicionando de manera adecuada todos nuestros atacantes. Muy bien, sin embargo tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. En la parte de arriba coloqué dos en verde que dice número de columnas y el otro número de filas de aliens tipo 1, 2 y 3 o 4 o 5, puede ser cualquier cantidad. Lo hice de manera que fuera lo más abierto posible. ¿Vale? Entonces básicamente estas van a ser nuestras variables públicas. Vamos a poder decir cuántas columnas queremos que aparezcan y además vamos a poder decir de cada tipo de alien cuántas filas queremos que aparezcan y el sistema lo que va a hacer es ubicarlas en el orden en que coloquemos los tipos de aliens. Si del tipo de alien dijimos que era, el tipo 1 dijimos que era una sola fila, aparecerá una sola. Luego 2 del otro tipo aparecerán 2 y luego del tipo 3 digamos que son 2 también, aparecerán 2 también. Entonces esa es más o menos la idea de lo que queremos hacer. Tenemos que considerar que todos estos aliens van a estar siendo instanciados como hijos de un objeto que ya tenemos en nuestra escena que se llama aliens y ese objeto padre va a tener siempre la posición relativa 0-0 con respecto a los aliens. Así que vamos a tener que ubicar correctamente en sus posiciones adecuadas a todos los aliens que van a estar adentro. Tenemos que considerar también la separación vertical y horizontal entre cada alien. En nuestro caso, para hacerlo más sencillo, ambas van a ser iguales, es decir, la separación horizontal y vertical van a ser la misma distancia. Y tenemos que considerar también el espacio que va a haber entre el borde de la pantalla y el centro del alien. Si pueden ver acá, puse un ejemplo con un alien en donde esa distancia va a ser precisamente la mitad del ancho del alien. Y tenemos que también tener en cuenta el total del ancho de la pantalla o el espacio horizontal disponible en la pantalla, el cual lo vamos a calcular utilizando nuestro script misfunciones que se acuerdan que nos permitía identificar a qué distancia estaba el borde lateral de la pantalla. Entonces, sin más nada que agregar y sin profundizar mucho en esta parte, vamos a trabajar en Unity. Perfecto, y aquí estamos de regreso en Unity, tal cual como dejamos nuestro proyecto en la última oportunidad con nuestra barrera destruible aquí en la escena que habíamos creado. Y voy a hacer algunos ajustes antes de empezar a trabajar en nuestro script. Voy a ir aquí a nuestro objeto Aliens. Y si se recuerdan, este objeto tenía nuestro script de movimiento atacantes, el cual es el que permite que los aliens se muevan con el ritmo. Se recuerdan que había una variable pública aquí que se llama ritmo activo, que era un booleana. La voy a desactivar para que de esta manera los aliens no se muevan. Ahí el juego se está ejecutando, pero los aliens no se mueven porque tengo esta variable ahí desactiva. Y esto es porque me quiero concentrar en el script de ubicar los aliens correctamente. Voy a borrar los aliens que están en la escena dentro del objeto Aliens. Así que los selecciono con Shift y los borro. Y voy a mover el objeto Aliens en X a la posición 0 para que esté en todo el medio. Y ahí estamos ya listos para empezar. Entonces, lo primero que vamos a arrancar haciendo es a nuestro objeto Aliens le vamos a agregar un script, addComponent. Lo vamos a llamar, vamos a llamarlo AliensSpawner, que es como decir el generador de aliens o algo así. Es un nuevo script. Create an add. Y lo voy a mover a la carpeta scripts. Perfecto. Y vamos entonces a entrar a la carpeta y vamos a editar este script. Y aquí estamos con nuestro script AliensSpawner. Entonces, antes de empezar con cualquier cosa, quiero explicarles un poco lo que son los strokes y un poco cuál es la diferencia entre un stroke y una clase. La idea de esto es irlos introduciendo a nuevos conceptos a medida que vayamos creando este juego y de esa manera ustedes van aprendiendo de manera progresiva. Si ustedes se dan cuenta, acá cuando uno crea un script nuevo de Unity siempre va a tener en una de las primeras líneas algo que dice public class y esta clase tiene el nombre del script que creamos. Todos los scripts desde que se crean en Unity son una clase. Y esto no lo hemos hecho, no hemos hecho mucho énfasis o detalle en este tema, pero eso es lo que quiero mostrarles un poco. Yo puedo crear clases dentro de clases, pero ¿qué es una clase? Una clase es simplemente una forma de agrupar variables, funciones, métodos en un solo que cumplen ciertos objetivos comunes. Todas estas variables, funciones tienen un objetivo común. En este caso, nuestra clase se llama Aliens Spawner, por lo tanto, todo lo que va a estar dentro de esta clase tiene que ver con la creación de los aliens. Así como también nosotros creamos, si volvemos a Unity, un script que se llama Movimiento Atacantes, que si lo abrimos, esto es otra clase que tiene dentro de ella variables, métodos, funciones y procesos que tienen que ver con el movimiento de los atacantes. Entonces, es una forma organizada de tener todos nuestros scripts dependiendo de sus funciones en un solo, divididos en clases. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que no es muy bueno a crear clases que sean muy genéricas donde tenemos funcionalidades de todo tipo allí porque entonces eso hace que el mantenimiento del script pues sea más difícil. Entonces, sin extendernos mucho en eso, eso es lo que significa una clase. Es una forma de agrupar pues funciones, variables y métodos que tienen una función o un objetivo en común. En este caso, voy a darle un ejemplo de otra clase. Vamos a crear aquí una clase dentro de la clase Allianz Spawner y solamente esto es para darles un ejemplo y la voy a llamar clase edades empleados. Así de sencillo. Y esta clase lo que va a tener adentro es una variable también la voy a hacer pública que va a ser de tipo string y que va a ser el nombre del empleado nombre empleado y va a tener otra variable de pública que va a ser de tipo entero que va a ser la edad del empleado. Entonces, ahí tengo una clase que tiene dos variables adentro. Perfecto. Vamos a darle introducción a lo que son los constructores y un constructor es algo que me permite crear una instancia de una clase de manera rápida y fácil. Entonces, el constructor digamos que no es necesario pero de mucha ayuda ¿Por qué? Porque en este caso vamos a suponer que no creamos el constructor está allí. Entonces, ¿cómo hacemos uso de esa clase? Edad de empleado. Bueno, yo puedo crear aquí ahora una variable de tipo vamos a decir que es privada de tipo clase edades empleados al cual voy a llamar edad de mi empleado por ejemplo. Y ya, y ahí está creada pero tengo que para poder hacer uso de esa variable tengo que crear una nueva o una instancia de esta clase tal cual como creamos instancias de objetos en nuestro en nuestro juego. Entonces, para eso en el start lo que puedo hacer es simplemente decir bueno, edad de mi empleado es igual a una nueva clase de edades empleados y ya y ahí ya creé dentro de edad de mi empleado creé esta nueva clase ¿verdad? Pero en este momento como no le estoy asignando ningún valor pues está vacío si yo quiero ver y hago un debug.log acá para imprimir en la consola edad de mi empleado punto y fíjense que aquí puedo seleccionar el nombre del empleado o la edad de mi empleado si selecciono el nombre del empleado guardo y ejecuto este juego me va a salir que es nulo porque no le he generado ningún valor al el nombre del empleado pero si yo utilizo un constructor que es lo que le quería explicar para crear un constructor simplemente uno dice que es public y le coloca el mis como una función que tiene el mismo nombre de la clase entonces voy a colocarle clase edades empleados tal cual como es el nombre que tiene la clase se lo coloco allá y le voy a dar unos parámetros y estos parámetros van a ser de tipo string para el nombre y entero para la edad y ahora simplemente lo que digo es que bueno al nombre del empleado que es esta variable de acá incluso para hacerlo más voy a decir al nombre del empleado de esta clase this nombre del empleado lo voy a hacer igual a el nombre y de la misma forma this edad empleado va a ser igual a la edad que es el otro parámetro que tenemos acá en el constructor y de esta manera cuando creamos este new que está acá clase edades empleados podemos dentro del paréntesis ya automáticamente colocarle el nombre y la edad entonces por ejemplo el nombre va a ser padre gamer y le da 40 y ya creamos nuestra clase y ahora si si corremos este script vamos a ver que nos va a salir por consola justamente el nombre del empleado y fíjense que ahora nos sale padre gamer aquí incluso podemos poner acá edad de mi empleado más le ponemos un espacio tiene ponemos la edad edad de mi empleado edad de empleado y le colocamos acá años al final y de esta forma cuando ejecutamos este script o este juego vamos a que dice padre gamer tiene 40 años y esto es simplemente una clase muy sencilla que creamos que se llama clase edad empleado ahora bien si yo le asigno a otra variable vamos a crear aquí abajo otra variable que se llame edad de mi empleado 2 y la hago igual a edad de mi empleado quiero decir que ahora le estoy pasando y esta variable es de tipo clase empleado entonces estoy creando una nueva variable edad de mi empleado del mismo tipo clase edad de mi empleado y la estoy haciendo igual a edad de mi empleado original y ahora a edad de mi empleado 2 le cambio el nombre a no sé digamos que se llama Juan ¿cierto? entonces cuando haga el debug.log de edad de mi empleado 2 punto nombre empleado ¿qué nos va a salir? pues lógicamente nos debería salir Juan porque acabamos de cambiarle el nombre ¿verdad? veamos si es verdad sale el primer la primera debug.log que pusimos luego sale Juan correcto ¿y qué pasa si ahora después de escribir el debug.log de la edad de mi empleado 2 escribimos ahora el nombre del empleado 1 pues nos debería salir padre gamer ¿cierto? sin el 1 porque fue edad de mi empleado debería tener ese nombre bueno vamos a ver que nos sale y fíjense que nos sigue saliendo Juan y esto es la la principal diferencia entre un stroke y una clase y lo que pasa es que cuando hicimos esta igualación de edad de mi empleado 2 igual a edad de mi empleado en realidad no estamos teniendo dos variables independientes sino que como edad de mi empleado es de una clase edades de empleados lo que es una referencia a este valor original de esta clase por lo tanto esta referencia estas dos variables edad de mi empleado 2 y edad de mi empleado están apuntando al mismo objeto o a la misma clase en memoria por lo tanto al cambiar uno de ellos estamos cambiando también el otro y esto es lo que les quería mostrar con respecto a las clases de las clases pero vamos ahora a hacer el ejercicio con los strokes entonces vamos a copiarnos exactamente esto mismo pero solamente voy a cambiarle el kit nombre aquí donde dice clase edades empleados lo voy a llamar en vez de class va a ser un strokes que se va a llamar strokes edades empleados todo lo demás lo voy a dejar exactamente igual entonces fíjense que lo único que hice fue cambiar aquí en vez de clase puse stroke y le cambié el nombre y ahora aquí también en el en el constructor voy a cambiarle acá para que en lugar de que diga clase edad de empleado diga stroke edades empleados y listo entonces voy a hacer el mismo ejercicio acá voy a crear vamos a crear aquí otra variable privada que va a ser stroke edades empleados y se va a llamar edad de mi empleado edad de empleado stroke voy a tomar esta variable que está aquí y voy a hacerlo igual y de nuevo tal cual como hicimos como con la clase un new stroke edades empleados y dentro de nuestro paréntesis vamos a colocar en este caso vamos a colocar padre gamer stroke y la edad le colectemos 100 y vamos a copiarnos de la misma forma nuestro debug dog log acá por aquí será edad de empleado stroke nombre de empleado y edad de empleado stroke edad de empleado perfecto entonces si ejecutamos esto ahora vamos a tener abajo padre gamer stroke tiene 100 años perfecto funciona muy bien pero vamos a seguir el mismo ejemplo vamos a crear otra variable que sea stroke edad de empleado se va a llamar edad de empleado stroke 2 y esta la vamos a hacer igual a la edad de empleado stroke entonces estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos antes solo que en vez de una clase lo estamos haciendo con un stroke y ahora editamos la edad de empleado stroke 2 el nombre del empleado en lugar de ser padre gamer stroke lo vamos a llamar ahora pedro y hacemos nuestro debug log log del stroke 2 que lógicamente debería decir pedro cierto perfecto perfecto ahí está pedro y ahora hacemos lo mismo pero con el otro stroke el que no es el 2 y fíjense lo que va a pasar ahora padre gamer stroke entonces la principal diferencia entre una clase que son estos tres primeros valores que estamos imprimiendo acá es que la clase apunta a una referencia en memoria y el stroke apunta a un valor por lo tanto en el caso del stroke al momento en que hicimos stroke empleados 2 igual a edad de empleado stroke estos siguen siendo dos variables independientes solo que la edad de empleado stroke 2 está copiando toda la información que está dentro de edad de empleados stroke normal pero están manteniéndose de forma separada entonces de esta manera les estoy mostrando la principal diferencia entre una clase y un stroke la clase de referencias y el stroke es de valores entonces ya podemos borrar todo esto de acá y ahora que tenemos un poco más claro la diferencia entre una clase y un stroke me voy a quedar acá voy a borrar todo esto y vamos a crear entonces nuestro stroke ya de nuestro juego y de nuevo lo que hice fue crear un stroke cual va a llamar cantidad filas de atacante este stroke va a tener dos variables una de tipo game object que se va a llamar mi atacante y una de tipo entero que es el número de filas y por qué esto porque lo que queremos es poder acumular en un stroke para cada tipo de alien cuántas filas tiene y por eso lo estoy agrupando en un solo stroke de esta manera y le pongo nuestro constructor en este caso ni siquiera lo vamos a usar pero bueno para mantener la práctica se los dejo allí para que sepan cómo utilizar los constructores y cómo definirlos entonces ya con esto lo que voy a ahora hacer es que voy a crear un arreglo de strokes entonces acá abajo voy a crear una variable pública con su tooltip este tooltip dice prefabs de aliens y número de filas de abajo hacia arriba es decir el primer alien el primer objeto que colocamos acá va a ser el que va a salir en la línea de abajo y van a salir tantas veces como el número de filas diga y esto lo estoy colocando de este mismo tipo cantidad de filas atacante pero si le colocamos acá los paréntesis cuadrados o los corchetes sabemos que estamos refiriéndonos a un arreglo entonces estamos creando un arreglo de este stroke y a este arreglo lo voy a llamar cantidad filas de atacantes esa es nuestra primera variable pública y adicionalmente voy a crear otra variable pública acá que va a ser el número de columnas de aliens y en la cual voy a llamar número de columnas con su tooltip aquí muy bien esas son las dos variables públicas que vamos a crear vamos a crear ahora un par de variables bueno vamos a crear otra variable pública adicional esta variable pública se va a llamar el espaciamiento máximo y aquí lo que estoy definiendo es cuál va a ser lo máximo que van a poder estar separados unos de otros los aliens en la escena y por ahora lo voy a dejar definido en uno pero eso lo podemos cambiar y ya vamos a ver el efecto que va a tener y por último voy a crear una variable privada también de tipo float o decimal que se va a llamar el espaciamiento mínimo y por ahora también lo voy a hacer por ahora lo voy a hacer igual a uno también lo vamos a cambiar por script entonces bien tenemos nuestro stroke tenemos nuestras variables públicas una que es de tipo cantidad de filas atacantes en arreglo otra que es de tipo entero número de columnas y nuestra variable de espaciamiento máximo y nuestra variable privada de espaciamiento mínimo entonces ahora vamos a grabar y vamos a ver cómo se ve esto en el editor entonces fíjense que en nuestro editor estamos viendo la variable pública número de columnas y la variable pública espaciamiento máximo pero no estamos viendo la otra variable pública que era de un arreglo esta que creamos acá la de cantidad de filas de atacantes y por qué es eso bueno porque para el caso de los strokes y para que se puedan ver por el editor tenemos que colocarle aquí arriba al definir el stroke algo que se llama system serializable serializable significa que lo puedo visualizar de alguna manera en el editor para que para este tipo de strokes al hacer esto y grabar ahora si volvemos al editor y vamos a ver que ahora si nos sale cantidad filas de atacantes y si abrimos esto nos va a decir bueno de qué tamaño es este arreglo entonces como nosotros tenemos cuántos prefabs tenemos de aliens tenemos 3 pudiésemos tener más si ustedes en su juego quisieran crear más prefabs lo pueden hacer pero yo como tengo solo 3 voy a colocar aquí un 3 y ahora fíjense lo que me sale elementos 0, 1 y 2 que son los 3 elementos y me hice mi atacante con su número de filas mi atacante con su número de filas en el elemento 2 y mi atacante con su número de filas en el elemento 3 entonces ahora si vamos a alimentar los prefabs y vamos a decir cuántas filas queremos que salgan entonces empezando de abajo fíjense que cuando tenemos acá nuestro tubbit de abajo hacia arriba entonces el primero vendría siendo la de abajo voy a colocar este acá y voy a colocar que tiene dos filas el segundo sería este y voy a colocar que tiene también dos filas y el tercero sería el de más arriba que es el atacante 3 lo seleccioné mal nuevo acá este de acá lo arrastro y lo coloco aquí en mi atacante en el elemento 2 y este vamos a decir que tiene una sola fila y número de columnas por ahora así que vamos a colocarle no sé 5 eso lo podemos cambiar muy bien y ya con esto tenemos definido nuestras variables públicas podemos agregar tantas cantidades de atacantes como queramos incluso no tiene que ser solamente atacante 1 dos filas atacante 2 dos filas puede ser que tengamos otro elemento del arreglo donde volvamos a repetir el atacante 1 si queremos que aparezca en la parte de arriba otra vez el atacante 1 como queramos pero esto es lo que nos va a permitir personalizar los niveles de nuestro juego y hacer que salgan los aliens organizados en en grid mediante estas variables públicas entonces ahora sí vamos a trabajar en el script como tal para hacer que esto funcione correctamente muy muy bien ya el video está un poco largo hasta ahora así que vamos a tratar de acelerar y voy a tratar de ir explicando paso a paso los procedimientos que seguí para hacer que esto funcionara entonces vamos a nuestro script del alien spawner y vamos a hacer todo en el start entonces voy a empezar definiendo algunas variables primero voy a manejar la variable espaciamiento mínimo que inicialmente la definimos en uno pero para evitar que un alien quede encima de otro este espaciamiento mínimo va a ser el ancho del alien más ancho es decir el que esté abajo el primero en el arreglo como se acuerdan que dijimos que el arreglo iba a empezar con los aliens de abajo entonces lo que hago es que llamo al arreglo cantidad filas atacante al primer elemento de ese arreglo y voy a la propiedad mi atacante que es el game object el game object que está allí que es el prefab busco el componente sprite renderer el tamaño y busco el ancho que es la coordenada x y eso se lo voy a asignar al espaciamiento mínimo para así modificar esta variable con el valor correcto lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a calcular el espacio horizontal disponible en la pantalla quitando mitad del ancho del alien en ambos lados es decir en los bordes entonces voy a hacer una variable de float espacio disponible y voy a utilizar mi clase mis funciones se acuerdan que ya la hemos utilizado antes con la propiedad coordenada x de la pantalla eso me va a dar en que unidad unity a mano derecha se encuentra el borde de la pantalla y lo voy a multiplicar por dos para que me dé el ancho completo de la pantalla porque acuérdense que 0,0 está en toda la mitad y le voy a restar pues este espaciamiento mínimo que calculé antes para quitarles esa mitad y mitad del ancho del alien de cada lado lo siguiente que vamos a hacer es que para evitar más columnas de las que caben en ese espacio disponible voy a utilizar la función de matemática clamp para limitar el máximo y el mínimo del número de las columnas entonces voy a definir una variable que se llame máximo número de columnas es un entero y voy a aplicar la función de redondear entero de la clase de mathf y voy a dividir el espacio disponible entre el espaciamiento mínimo y eso lo que me va a dar es el máximo total permitido de columnas que puedan haber porque si el espaciamiento mínimo es digamos lo mínimo que puede haber de espacio entre cada alien al dividir el espacio disponible entre eso me va a dar el máximo número de columnas posibles y ahora lo que hago es que tomo el número de columnas y le aplico un clamp del mathf donde digo bueno número de columnas va a ser nunca va a ser menor que 1 la mínima columna es 1 y el máximo número de columnas que es esta que está acá nunca los números de columnas va a ser ni menor que 1 ni mayor que el máximo número de columnas eso es básicamente lo que estamos haciendo ahí restringiendo el número de columnas el siguiente paso va a ser que en base al número de columnas y el espacio disponible se calcula el espaciamiento que hay entre los aliens el valor resultante siempre debe estar entre el espaciamiento máximo y el espaciamiento mínimo entonces voy a definir una variable que se llama espaciamiento entre aliens el cual va a ser igual al espacio disponible entre el número de columnas acuérdense que como este número de columnas es un entero le tengo que colocar este float entre paréntesis delante para convertirlo a un float y de esa manera el resultado de esta división va a ser un float o un decimal y luego transformo el espaciamiento entre hables le hago un clamp también para un mínimo entre un mínimo y un máximo que obviamente va a ser el espaciamiento mínimo y el espaciamiento máximo de esta manera si el espacio disponible es digamos que son 14 unidades y el número de columnas es 2 yo no voy a hacer que el espacio aunque 14 entre 2 me da 7 el espacio disponible el espaciamiento entre aliens en realidad va a estar siempre entre el espaciamiento mínimo que es el ancho del alien y el espaciamiento máximo que lo tenemos definido en esta variable pública es decir nunca va a ser en este caso mayor a 1 eso lo podemos cambiar a futuro si queda esta división entre ese 1 y el ancho del alien entonces ahí si va a poder tener el valor correcto el próximo paso sería definir desde donde vamos a empezar en el eje X a ubicar al primer alien entonces para esto lo que yo hice fue bueno calculé el número de columnas y lo dividí entre 2 porque como estamos en la el 00 está en toda la mitad de la pantalla entonces lo dividí entre 2 para obtener el valor en uno de los extremos de X ese valor de número de columnas entre 2 lo multiplico por el espaciamiento entre aliens para poder saber la distancia en X en la cual estaría ubicada la máxima columna hacia la derecha y le voy a restar esto viene esto viene dado por pruebas que vine haciendo pero si quieren por ahora lo que voy a hacer es voy a eliminar esta esta parte de aquí para que vean lo que sucede y por qué razón es que le estoy restando esto por ahora lo voy a comentar y les voy a explicar más adelante es un ajuste que se hace para que quede exactamente en el medio pero por ahora lo dejo así también voy a necesitar calcular el número total de filas y para obtener el número total de filas voy a crear una variable entera que se llama número total de filas la igualo a 0 y luego tengo que hacer un recorrido por el arreglo de mi cantidad de atacantes porque si se recuerdan en este arreglo nosotros tenemos que para cada elemento podemos tener múltiples números de filas por ejemplo aquí tengo 2 aquí 2 y aquí 1 entonces lo que quiero hacer es acumular esos números de filas recorriendo este arreglo entonces sería primero cuento 2 después le sumo 2 más serían 4 después le sumo 1 más y serían 5 y de esa manera obtengo el número total de filas entonces para ello hago un for each lo que hace el for each es recorrer algún arreglo o alguna colección de datos en este caso se define de qué tipo es la variable que quiero recorrer y cuál es la colección de datos en este caso es el arreglo cantidad de filas de atacantes y lo que hago es que este variable número total de filas le acumulo con un más igual de la variable mi cantidad de atacantes el número de filas y así voy a ir sumando todas las filas y al final de recorrer todo el arreglo voy a tener las filas totales luego voy a calcular el y inicial así como calcular el x inicial voy a calcular el y inicial y voy a empezar por abajo por eso lo coloco aquí negativo y para ello simplemente lo que hago es dividir de nuevo como así dividí el número de columnas entre dos y aquí jefe para que sea un float igual voy a dividir el número total de filas entre dos para obtener la distancia de la mitad de la pantalla igual lo multiplico por el espaciamiento entre aliens y aquí también tengo que hacerle un ajuste para que quede totalmente centrado por ahora de nuevo lo voy a dejar así comentado para que vean el efecto y porque estoy agregando esto aquí para hacer que quede exactamente en el centro y ya una vez que tengo toda esa información es que voy a hacerle el recorrido y a instanciar mis aliens y aquí viene la parte más complicada entonces la voy a copiar toda y la voy a ir explicando poco a poco entonces primero aquí es donde vamos a instanciar los atacantes iterando primero por cada miembro del arreglo de struct entonces de nuevo un for each así como hice este for each aquí arriba para calcular el número de filas voy a hacer lo mismo un for each para ir recorriendo cada uno de los elementos del struct luego vamos a iterar por cada fila que indica el struct en cada uno de esos elementos entonces en este caso como empiezo en el primero entonces voy a hacer un for donde voy a ir desde j igual 0 hasta el número de filas que tenga cada uno de mis elementos y voy a ir sumando de uno en uno entonces por ejemplo si mi primer elemento que en este caso viene a ser este elemento 0 tiene atacante 1 y tiene un número de filas 2 entonces como el primer elemento tiene dos filas entonces aquí voy a ir de j 0 a j menor que 2 o sea que este este ciclo lo voy a ejecutar dos veces para ese primer elemento del struct dos veces para el segundo elemento del struct y si y si vemos en el unity tenemos que para el tercer elemento lo vamos a hacer una sola vez porque hay una sola fila muy bien luego vamos a iterar de una en una cada columna así que voy a ir utilizando para eso de i del for i igual 0 a número de columnas fíjense que utilicé j acá y utilicé i aquí utilicé dos variables distintas para poder hacer uso de ellas independientemente acá dentro del instanciamiento y de nuevo también lo voy a hacer de uno en uno una vez que tengo ya esto lo que voy a hacer es instanciar el atacante de la columna actual asignándole como padre al objeto aliens y como saben este script está dentro del objeto aliens fíjense que estaba aquí este es el objeto aliens y aquí es donde está ese script y por lo tanto ese va a ser el padre entonces lo que hago es creo una variable game object que le voy a poner como nombre mi atacante y voy a hacer eso igual a el instanciamiento de en este caso mi cantidad de atacantes que es el stroke voy a buscar el game object que era la variable atacantes y lo voy a poner como padre este el transform de este objeto y ahora cambiamos su posición local porque claro en este momento va a estar creado dentro del padre pero no va a estar ubicado en la posición correcta va a estar en 0 0 0 ahora tenemos que cambiar su posición local que es en relación al padre para ello utilizo mi atacante que es este game object que acabo de crear voy a su transform y voy a la propiedad local position y ahí es donde le tengo que asignar su posición es decir un vector 3 en x, y, y, z donde x va a ser y multiplicado por el espaciamiento entre aliens y aquí les explico y multiplicado por el espaciamiento entre aliens nos permite en cada iteración del ciclo for colocar el nuevo alien en la siguiente columna a la derecha entonces por ejemplo si y en la primera iteración es 0 entonces este valor completo va a ser 0 y simplemente el x va a ser 0 aquí le voy a restar el x inicial que fue el que calcule aquí y porque se lo resto porque si no va a salir en x 0 es decir va a salir a la altura de la mitad de la pantalla pero yo lo que quiero es que salga hacia la izquierda es decir que empiece hacia este lado si tengo 5 columnas entonces va a aparecer aquí va a ser una columna 2 3 va a aparecer en este punto aproximadamente porque van a ser 2 columnas hacia la derecha 2 columnas hacia la izquierda hacia la derecha y una columna en el medio entonces por eso le tengo que restar el x inicial para que se mueva hacia la izquierda el y en la coordenada y va a ser y inicial y en z pues va a ser 0 al terminar esto se va a repetir tantas veces como columnas haya entonces en el segundo iteración y va a ser 1 el espaciamiento de entreales va a ser el valor que tenga el espaciamiento entreales que asumamos que es 1 por ejemplo entonces x va a ser 1 menos el x inicial para que se ruede hacia la izquierda el valor correspondiente y siempre va a ser el mismo y z siempre va a ser 0 luego ahora que termine con el primera con la primera fila muevo hacia la siguiente fila que viene a ser j igual 1 y lo que hago ahora es simplemente mover el y inicial le sumo el espaciamiento entreales para que en la próxima fila el y suba la cantidad del espacio que corresponde verticalmente y ya con eso hemos cubierto todo lo que tiene que ver con el instanciamiento de los alias entonces si ahora ejecutamos esto no hay que poner nada en el update tengo aquí un error así de esto fuera del acá ahora si ejecutamos y vamos a ver que se generan nuestros aliens pero si se fijan no están generándose en todo el centro están como que movidos la mitad hacia la izquierda y una mitad hacia abajo la mitad del espaciamiento hacia la izquierda y la mitad del espaciamiento hacia abajo es por eso que tuve que yo poner acá en el x inicial restarle la mitad del espaciamiento por eso el espaciamiento entre los dos f y tuve que sumarle en y la mitad del espaciamiento y ahora si le ponemos eso y ejecutamos vemos que queda perfectamente en el centro y funciona muy bien entonces de hecho ahora lo que podemos hacer es empezar a jugar con esto entonces número de columnas y se las cambiamos a 10 y lo ejecutamos vamos a ver que ahora hay 10 columnas con los aliens y se comporta perfecto lo otro que podemos hacer es si le ponemos menos columnas pero le ponemos un espaciamiento de 2 el espaciamiento máximo entonces fíjense que ahora van a estar más separados unos de los otros entonces hemos logrado hacer que mediante código la distribución de los aliens se haga de manera automática esto nos va a dar mucha flexibilidad al momento de que nuestros aliens generen en la pantalla y cada vez que se destruyan todos los aliens o en un nuevo nivel por el mismo código vamos a poder modificar todas estas variables y cambiar como queremos que aparezcan nuestros aliens entonces le ponemos 14 por ejemplo y aparecen allí y si le activo el ritmo se empiezan a mover de manera correcta de incluso se pueden hacer cosas como aumentarle el tamaño aquí a 4 y puedo agregar otro elemento más donde pueda ser no sé el atacante 1 por ejemplo puedo agregarle atacante 1 y le puedo agregar 3 filas más de atacante 1 y ahora van a aparecer 3 filas más de atacante 1 aquí arriba entonces esa es la la ventaja que tenemos y la la modularidad y la flexibilidad que tenemos ahora para que nuestros aliens aparezcan en la pantalla bueno amigo espero que no haya sido mucha información en un solo vídeo no quise hacerlo exageradamente largo quizás la última parte tuve que acelerar un poco pero si tienen alguna pregunta no duden en escribir los comentarios en el vídeo que con mucho gusto se las responderé espero que les haya gustado este vídeo y hayan aprendido bastante de strokes de clases de los ciclos 4 y de cómo hacer este tipo de instanciamientos y de personalizaciones en el editor soy Padre Gamer y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!